El Poder Ejecutivo Federal y el Senado presentaron respectivamente ante la Suprema Corte de Justicia controversias constitucionales por las que reclaman la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos lineamientos sobre la defensa de las audiencias constituyen el primer acto de aplicación de ocho artículos de la ley que hoy son controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Invadieron facultades que constitucionalmente corresponden al presidente de la República. Los argumentos del Ejecutivo se centran en que el artículo 28 de la Constitución establece que al IFT le corresponde emitir disposiciones de carácter general que se refieran sólo a la función regulatoria del Instituto en su sector. La Constitución no le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones atribución para regular los derechos de las audiencias. Cualquier regulación debe estar prevista en la ley y en caso de requerirse ser detallada, precisada o proveer algo en la esfera administrativa, sería una competencia del presidente de la República mediante el reglamento respectivo. El Senado argumentó en la controversia que presentó ante la Suprema Corte que hubo rebase de competencias del Instituto, pues correspondería al Congreso de la Unión contemplar en ley lo que establecen los lineamientos. Se considera que el IFT pretende imponer un concepto de veracidad a todos los medios y limitar la libertad de expresión y de difusión a lo que el Instituto entienda por veracidad. Nosotros pensamos que debe ser la ley los que lo contemplan y no estos lineamientos. Los lineamientos contemplan el análisis de posibles violaciones a derechos de las audiencias con base en el contexto de los contenidos. Establecen criterios tales como el objeto de la transmisión, el registro histórico, el horario de transmisión, la justificación y o intención, así como el formato del contenido. Canal Judicial, Mario López Peña.